Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Espero que se encuentren bien otra vez. Estamos aquí para resolver el crucigrama, que fue la actividad de hoy jueves 5 de noviembre. En la mañana lo puse que lo resolvieran con las palabras de las cualidades del sonido, que era altura, timbre, duración, intensidad y otras dos palabritas que están ahí pendientes. Bien, vamos a compartir qué es lo que vamos a hacer en la mañana. Bien, aquí está. Bien. Bien, hoy jueves 5 de noviembre con las palabras de las cualidades del sonido contesta el siguiente crucigrama. Número uno, cualidad del sonido que permite distinguir los sonidos fuertes y débiles es la intensidad. Número dos, espectáculo de danza en el que la música cuenta una historia en que la música cuenta una historia es ballet. Número tres, espectáculo musical y teatral es la ópera. Número cuatro, cualidad del sonido que permite identificar lo que suena, timbre. Número cinco, cualidad del sonido que permite distinguir los sonidos largos y cortos, duración. Y la número seis, cualidad del sonido que permite distinguir los sonidos graves y altos y agudos es la altura. Bien, chicos, permíteme mostrarle cómo quedó. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. La número uno, intensidad. La, esta es intensidad. La número dos es ballet. Número tres, ópera. Número cuatro, timbre. Número cinco, duración. Y número seis, altura. Bien, chicos, espero que la hayan contestado. Si no, corríganla. Y nos vemos en la actividad de mañana viernes. Saludos, que estén bien, cuídense mucho.